si tienes plátanos medios dañados así no lo botes vamos a hacer la siguiente receta lo primero que vamos a hacer es pelar el plátano vamos a pelar vamos a cortar parte de aquí esta parte está muy blandita porque se están dañando ya y aquí está pelado se pelan de una vez porque porque están a punto de dañarse vamos a ponerlo y vamos a proceder a freír vamos a proceder a freírlos ahora aquí tengo otro ya que se estaban dañando ok por aquí tenemos lo que vamos a utilizar aquí están los plátanos ya pelados que lo vamos a freír ahora mismo aquí tenemos una libra de carne molida tenemos ají verde tomate cebolla tenemos queso mozzarella del que ese se derrite tiene que ser que se derrita para que quede mejor tenemos salsa por aquí tenemos un sazón por aquí tenemos la sal y aquí sazón completo también ok entonces vamos a iniciar friendo los plátanos ok aquí tenemos los plátanos que lo vamos a freír entonces voy a llevarlo así mismo entero sin cortar aquí le eche un poco de aceite de oliva aquí tenemos el tomate el ají y la cebolla lo vamos a freír lo vamos a sofreír para preparar la carne un poco de aceite de oliva y vamos a echar los vegetales ahora voy a proceder a echar los vegetales aquí para sofreír luego que los vegetales se sofrían bien vamos a echar la carne ok ahora vamos a agregar la carne ok ahora vamos a agregar la carne la tenemos por aquí la vamos a dejar 10 minutos de un lado y después la vamos a voltear 10 minutos de oliva le vamos a echar un poco de sal un poco de pimienta un poco de orégano y un poquito de sal de último le echamos la salsa para que coja color y un poquito de sabor un poco de sal un poco porque pica por aquí la sal y el sazón y el sazón y el sazón Vamos moldeando, lo vamos a dejar 10 minutos. Vamos a ver. Ok, vamos a dejarlo 10 minutos, así, luego lo movemos nuevamente, por este lado todavía tenemos los plátanos que se están cocinando, vamos a voltearlo ahora y luego continuamos. Ok, vamos a mover nuevamente, y vamos a agregarle un poco de salsa, un poco de salsa, salsa de tomate, luego le vamos a agregar más salsa, le vamos a echar otro chín de sazón y otro poquito de sal. ¡Ah! è bueno que más que la. E. ¡Ah! E. 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 todos los plátanos ya estaban listos miren qué delicia miren así quedaron ahora lo que vamos a hacer cuando estén los otros dos que faltan es que lo vamos a abrir en el centro vamos a hacer un corte en el centro hay uno ese no necesita corte ese se abrió y como se abrió solamente hay que voltearlo para lo que le vamos a agregar adentro miren cómo se ve ok volvemos a la carne miren cómo está ya está cogiendo color vamos a echar otro poco de salsa le vamos a echar otro poco de estación y y y y y y y y Ahora vamos a dejarnos 10 minutos. Miren como va a quedar, 10 minutos. Miren como va a quedar. Ahora vamos a empezar a preparar los plátanos. Ya los 4 plátanos están listos. Vamos a abrirlo. Hay algunos plátanos que se abrieron por dentro, entonces vamos a buscar cual se abrió. Los plátanos son buenos para dulce, para ser dulce. Miren aquí, ahí ese está abierto. Vamos a abrir el otro. Vamos a abrirlo. Y por ahora vamos a preparar estos dos. Lo primero que voy a hacer es echarle un poco de queso. Lo vamos a partir y se lo vamos a poner. Ahora le vamos a echar la carne. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Luego le agregamos un poco de queso. Si quieren, para que el queso se derrita más rápido, pueden entrarlo en el microondas dos minutos. Dos minutos y el queso se derrita. Lo voy a entrar al microondas y les enseño como quedó. Solo le di un minuto en el microondas y así fue que quedó. Miren cómo se ve. A los otros dos que voy a preparar ahora le voy a echar cachú y le voy a echar mayonesa también. Y un poco de más queso. Miren cómo se ve. Delicioso. Y así queda la receta con los plátanos casi dañados. Increíble. Suscríbete al canal y dale like al video. ¡Suscríbete al canal!